¿Por qué cuento la empresa en la inversión privada con la argentina? Uno, 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 dos. Mira, no solamente, no solamente está en relación, ojo mira, no solamente es la exigencia a la empresa Rexol, no solamente es la exigencia a la empresa Rexol, que tiene que asumir su responsabilidad. También tenemos que hacer un jalón de orejas a la primer ministro, que dice que para solucionar este problema, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Para solucionar este problema, tenemos que darle una canasta de víveres a los trabajadores pesqueros. Suena a risa, suena a burla, pero los que hemos escuchado a la señora, a nosotros no nos da risa, porque no es broma, es la pura realidad. Como toda caviar, como toda gente que se disfraza de pueblo, pero no son de pueblo. Por eso digo, una vez más, ha quedado demostrado que esa gente se hace pasar de izquierda, pero no es de izquierda. Esas personas son de derecha, son disfrazados. Y veamos la figura, y veamos, ¿cómo está, amigo? Y veamos la figura de la siguiente manera. Mira, mira, ¿a quién le conviene que solucionar estos problemas parte por darle una canasta de víveres a los trabajadores pesqueros? ¿A quién le conviene eso? A la empresa Rexol, a la derecha. Porque no estás tocando al gran capital. ¿Cuál es el pedido de nosotros? ¿Cuál es el pedido de nosotros? Nuestro pedido es firme. Nuestro pedido es firme. ¿Qué estamos pidiendo? Que pague. Que pague la empresa Rexol. Por todos los daños ocasionados. Que se haga cargo de los miles de trabajadores pesqueros. Y que después de eso, la empresa Rexol tiene que irse del país. Tenemos una posición firme al respecto. Tenemos que, ahora, dos, asesorando siempre a Pedro Castillo, pero siempre también cultivando el espíritu crítico. Pedro, identifica a Pedro, y eso es lo que todos tenemos que hacer, identificar a los enemigos del pueblo. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Por ejemplo, ¿qué dice Rosa María Palacio? Palabras más, palabras menos. ¿Qué dice sobre este desastre? Dice, se ve horrible, escucha, se ve horrible, pero se puede limpiar. Entonces, cuando habla así, lo hablo de una manera como que algo insignificante, ¿no? No le da la debida dimensión al hecho de este desastre y en cuanto al espacio que está ocupando, este derrame del petróleo. Entonces ella dice, sí, pero se puede limpiar. Señora, usted no le está dando la debida dimensión de este acto de desastre ecológico. No es que solamente limpiar, no. ¿Sabes cuánto va a demorar? Último dato, han salido los periódicos especialistas, un Kawasaki, algo así es el apellido de este especialista, que dice lo siguiente, va a demorar la limpieza del mar territorial. Ellos calculan que va a demorar cinco años. ¿Ah? ¿Qué les parece? Cinco años le va a demorar la limpieza de nuestro mar territorial. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Esto significa, hermanos, que no solamente se está atentando contra la ecología, el medio ambiente, sino también se está atentando contra el aspecto laboral. ¿Cuántos son los hermanitos que van a quedar desempleados producto de este desastre ecológico? Miles. ¿A qué tamaño está llegando el derrame de petróleo? ¿A qué dimensiones está llegando? Hermano, ahorita está en Ancón, ¿verdad? ¿Y hasta dónde está abarcando? Ya está llegando a Chancay. Esa es la verdadera dimensión de este desastre ecológico. Y sigue creciendo. Y el derrame de petróleo sigue creciendo. No se ha quedado quieto. Claro, pues el mar. El mar mismo lo está expandiendo por el mismo movimiento del mar. Ahora, un dato interesante. Esa empresa, esa empresa Rexol, adquirió la Pampía, ¿no? La refinería de la Pampía. Ahora, ¿quién le vendió la Pampía a la empresa Rexol? Fuerte. ¿Quién le vendió la Pampía a la empresa Rexol? Alberto Fujimori. Entonces, ahí se explica lo siguiente. La pregunta que nos hacemos. ¿Quiénes son los que durante todo este tiempo han estado financiando a Keiko Fujimori? ¿No es el Banco de Crédito? ¿No es el Banco Continental? ¿No es el Banco... En fin, todos los bancos. ¿Y no es acaso que dentro de esos financiistas está la empresa Rexol? ¡Sí! ¡Claro, pues! La empresa Rexol tiene una deuda. ¿Con quién tiene la deuda la empresa Rexol? ¿Con quién tiene la deuda? Tiene la deuda con Alberto Fujimori, con Keiko. Por eso que cada cierto tiempo le da... No le da, pues, hermano, mil soles. No le da cien soles. No le da diez mil soles. Le da de cinco millones para arriba. Ahí está algo más de la respuesta de lo que está pasando. ¿Y por qué hay un silencio? Hermano, ¿Keiko Fujimori se ha pronunciado? ¿Quién de la derecha se ha pronunciado en contra del desastre ecológico? Es más, te doy otro dato. Cuando en el Congreso de la República se ha intentado crear una comisión para que se investigue el derrame, los primeros que pusieron obstáculo a esta comisión, ¿quiénes fueron, señores? ¿Quiénes fueron? El partido de Keiko, el partido de... donde estaba el partido de Avanza País y el partido de Porqué. Y la cosa está claro. La cosa está claro. Son ellos los que están ligados a los dueños del Perú, a los confíes, a los grupos de poder económico. Ellos son los representantes de los grupos de poder económico. Por eso, que cuando se trata de denunciar, no denuncia. Cuando se trata de denunciar, no denuncia. ¿Estamos de acuerdo? Porque están ligados íntimamente. Esos partidos de derecha, están ligados íntimamente a quién? Están ligados los partidos de derecha a los grupos de poder económico. Más claro en el agua. Por eso, señores, por eso que no salen a protestar, por eso que no reclaman, y por eso que entorpecen todo intento de creación de comisión de investigación. ¿Ya? Es lo que han hecho. Ahora, ¿qué más, hermanos? Pero la Rexol, si Fujimori lo vende, entonces la refinería de la Pampía estaba a mano de quién? La refinería de la Pampía estaba a mano de quién? ¿Ah? Del Estado peruano. Fujimori lo vende. Entonces, tienen que ver la forma de que eso se perpetúe. ¿Y cómo debe perpetuarse? Teniendo en el gobierno a la señora Keiko Fujimori. ¿Ya? Cerrado el círculo, está claro. Incuestionable. Eso es así. ¿Ya? Incuestionable. A ver, ¿qué más? Mira, ¿quién es Patricia Chirinos? Te asesoro, Pedro Castillo. Identifica a tus enemigos. Identifica a tus enemigos. ¿Quién es Patricia Chirinos? ¿Ah? ¿Quién es Patricia Chirinos? Hablamos con propiedad. Congresista del partido Avanza País. ¿Ya? Esta señora, Patricia Chirinos, es congresista de Avanza País. Identifícalo, Pedro Castillo. Identifícalo, Pedro Castillo. Que quede claro. Ella no va a cambiar su actitud. Ella es tu enemiga. Ella cualquier cosa te va a echar la culpa. Ella no va a cambiar. Es directamente trabajadora de los grupos de poder económico. No va a cambiar. Su postura es así. Frontal ante tu gobierno. ¿Por qué? Una demostración. La de ayer, de anteayer. ¿Qué dijo esta señora? Dice que esto del derrame, el derrame del petróleo, ¿A quién le echa la culpa? A Pedro Castillo. O sea, para mí, lo que hace Patricia Chirinos, para mí, está claro. Hasta diría que Patricia Chirinos es consecuente. Porque lo que quiere Patricia Chirinos es traerse abajo a quién? Al gobierno de Pedro Castillo. Entonces ella está actuando de forma consciente. No me han puesto todavía el del Facebook. Dile a alguien que lo ponga este historiador. Mira, que alguien lo ponga, no sé quién ahorita, Dani está por ahí que lo ponga. Mira, entonces, Patricia Chirinos nunca se va a poner de tu lado. Y todo te va a echar la culpa. Ella es tu enemigo, o tu enemiga, ¿no? Como quieran decirlo. Y por eso que siempre va a decir, ¿no? El culpable del del derrame, Patricia Chirinos dice, es Pedro Castillo. Otro detalle más. A ver, ¿quién sigue? A ver, coordina. Oye, no hay nadie que yo coordine acá ahorita. Alguien que yo coordine, no tengo con quién coordenar. ¿Quién va a venir? Ah, tú. Ya, ponte el costadito. Tú sigues, ¿no? Ya, mira. Segundo punto. Dos puntos, tres puntos, ahí, cielo, porque hay más oradores. Segundo punto. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes lo que decía la señora Lourdes Flores Nano? ¿Se acuerdan que dijo que el acto de llegar a la presidencia de Pedro Castillo es un acto de fraude? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decía que compraron mesas, que falsificaron firmas, que usurparon personas? ¿Se acuerdan? Al respecto, la fiscalía se ha pronunciado. ¿Y qué dice la fiscalía? Que no se archivó esa denuncia, porque no hay pruebas que sustente que el proceso electoral, en cuanto ganó la presidencia Pedro Castillo, haya sido un fraude. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Un acto para mí muy valiente. ¿Sabe lo que está haciendo? Se volteó la torta. Ahora, ¿sabe lo que está haciendo? La fiscalía va a denunciar a quienes previamente, sin ninguna prueba, denunciaron que el acto electoral fue un fraude, y ahora lo que van a hacer, la fiscalía va a denunciar a Lourdes Flores Nano, a Keiko Fujimori, aplausos, aplausos, a Keiko Fujimori, y a todos aquellos que consideraron el acto electoral como fraudulento, ya tienen una investigación. ¿Se acuerdan de Lourdes Flores, no? La forma vehemente, enérgica, y decían las pruebas, y esto que el otro, y sí, falsificaban, usurpaban, todo eso, ha quedado demostrado que es una mentira. ¿Ya? Ha quedado demostrado, por allá, 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 está borracho. Está borracho, está borracho, está borracho, está borracho, ya pues, hermano, quiero acabar, después viene, está borracho, a ver, entonces, agárrate, Lourdes Flores Nano, no tengo a nadie que me apoye acá, están viniendo, quieren agredirme, nadie se mete, voy a acabar, acá hay un puntito más, a ver, pregunto, para ir cerrando, hermanos, el defensor del pueblo debería o no asumir sus funciones y, caramba, ponerse del lado de los trabajadores pesqueros, pregunto, ¿había escuchado al defensor del pueblo asumir una denuncia a esta catástrofe? ¡No! ¿Y por qué no? ¡Ah! Pero cuando se le hace denuncias a Pedro Castillo, ahí sí automáticamente se mete el defensor del pueblo, entonces, ¿este señor a quién defiende en realidad? ¡A la derecha! ¿Defiende al pueblo o defiende a la derecha? ¡A la derecha! Hay cosas que tienen que quedar claras, Pedro, ya te di dos nombres, Patricia Chirinos nunca va a apoyarte, ya quedó claro, el defensor del pueblo nunca te va a apoyar, ya te mencioné a dos, ¡nunca! Ya, el defensor del pueblo defiende a la derecha, así que ya te mencioné a dos, a dos, este, a dos personas que están en contra de tu acto como presidente, no quieren, no te quieren, no te quieren. Ahora, hermanos, ¿cuál es el pedido que nos reúne el día de hoy? ¿Qué nos convoca el día de hoy? ¿Qué queremos de la Rexol? ¿Qué queremos? Gradualmente, gradualmente, lo explico a mi manera, en todo caso lo propongo así, mira, primero, que asuma su responsabilidad, que pague a los trabajadores, que pague los daños hechos al medio ambiente, al mar específicamente, gradualmente, y por último, cuando Pedro, cuando, cuando ya se haya realizado este acto gradual, ha pagado a los trabajadores pesqueros, ya ha hecho una limpieza del mar territorial, entonces, una vez que cumplió, ¿qué nos queda por último? ¿A qué nos queda? La expulsión de la empresa Rexol. Oye, la expulsión de la empresa Rexol. Me quito, me quito. A ver, ¿vive el Perú? ¿Vive el Perú? Ya, acá el hermano jovenal. Amigos, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes.